De nuevo en la mañana por la Mega. La armonía entre las religiones, la tolerancia entre las religiones. Ah, mira, qué interesante. Sí, sí, sí. Qué oportuno. Sí, sí, cómo no, no, es esta primera semana del mes de febrero. Ajá. Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. Amiguitos, amiguitas, tú estás llegando a tu casa, tienes un rollo, tu papá te dice, tú no sé qué, te... Papá, por favor. Sí. Estamos en la Semana de la Armonía Interconfesional. Mientras le cae la locha, tienes tiempo de escapar. Úsalo y agradecemelo. Miren, son las 7 y 5. Ahora, los chavistas, los chavistas son unos sujetos inescrupulosos, son... No lo piensan dos veces, son... Sí, de todo, ¿no? Son de sangre muy fría, de sangre... Sí, ¿te parecen calculadores así? Son calculadores, son... Son, de verdad, oye, que no conocen el límite, son... Los chavistas no lo piensan dos veces, hombre. Pero, ¿por qué lo dices? Primero nos quitan a William Ojeda y ahora la gorra de capriles. ¡No! ¿Primero nos quitan a quién? A William Ojeda. Bueno, mira. ¿Sabes qué? Ey. ¿Tú lo quieres recuperar? Mira, escucha una cosa. Honestamente, ¿tú lo quieres vuelta? Yo no. Claro. No, adiós, santo. Para, pero si vieron, Ana, a Nicolás Maduro con la gorra de capriles, ¿verdad? Bueno, todo el mundo estaba con la gorra de capriles. Pero Nicolás en particular. O sea, la cámara siempre está centrada en... Si me preguntan a mí... Habemos candidatus est. De verdad. Por todo lo que se vio ayer. Eso sería el rumor famoso de la cantidad de gorras. Habemos, habemos, habemos candidatus est. Pero bueno, en fin. Eh, Nicolás, ayer cargaba la gorra de capriles. ¿Saben qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Saben qué sigue? ¿Lo qué? Va a intentar hacernos creer que él también fue novio de Erika de la Vega. ¡Ah! Sí, señor. Ya tú vas a ver. Eso es lo que sigue. En un otro discurso. Va a decir, no, cuando yo era novio de Erika. No, bueno, no, no. Ya va a ser un dito. Dele, ayuda a Viviana a subirse al asiento que se cayó para el piso del tiro. Pero, pero, es que te estás de anteojito. Esa es la que viene ahora. Esa es la que viene ahora. Oye, lo que pasa es que no, no, les cuesta mucho ir a ver el vacío. No se sorprendan. Si en la próxima visita a la, ¿quién? A la embajada de Chau, ¿lo vemos subirse por la escalera? Eh, no. No, pero yo creo que... ¿A Nicolás? Pero si no necesita eso, pues. ¿A Nicolás? No, no, yo no creo. Y no lo haría en la embajada de Cuba, porque dice, chico, pero eso tiene llave. Claro, exacto. Tocó el timbre, o no, para qué cosa. Miren, la serie del Caribe. Porque son, ¿cuántos partidos? ¿Cuándo termina la serie del Caribe? Dura poco, es lo que yo sé. Bueno, sí, lo conto todo, pero creo que esta es la segunda vuelta. Si fueran los turones de la guayra, yo te diría, bueno, hasta el color de la grama y todo. Pero, no, no, la verdad, no les sigo muy de cerca. No, esta semana se decide. Sí, no, no dura mucho, no dura más de una semana. Pero, pero está emocionante, está divertida, ¿o qué? A medida que se juega la estadía de cada equipo, se pone un poco más emocionante. Al principio no. Yo no sé cómo está la vida nocturna ya en Hermosillo. Yo nunca, yo nunca fui fan del béisbol. O sea, nunca, a mí no me atrapó, lamentablemente, porque veo que la gente que disfruta del béisbol, oye, lo goza a morir, es una cosa. Yo lo gozo cuando es mi equipo que está jugando al béisbol. En mi casa, en mi casa, mi esposa, y la pequeña de la casa también, no, la chiquita, semenita, son unas apasionadas. Ah, ¿sí? De navegantes del Magallán, precisamente. Oye, tenía que ser el Magallán, ¿hasta cuándo? Son, son, son carabobeñas, son, son valencianas. Y eso, eso es a morir, lo, lo, lo de ellas con el, con el Magallán. Y yo siempre pretendo que me interese, pero no me importa. Bueno, pero así debes hacer, igual. Igual que también cuando de repente, tu esposa un día te cocina algo que no está tan viejo, no está, igual hay que bien cocinar, pero hay que hacerlo para comprar, claro, uno debe hacerlo. Oye, ¿qué falta más si haces ese consejo tuyo el fin de semana? ¿Verdad? No, mi amor, ese, ese pollo te quedó bueno. Sí te quedó bueno. Te quedó bueno, te quedó bueno, te quedó bueno. ¿Te estoy echando o no, mamá? Me pagan por esto, programa de radio. Bueno, entonces. Que haya que desmenuzarlo, pero... No, tenía como el congelado. No, pero estaba sabroso, estaba bueno, estaba bien bueno. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico el pollo! Tú sabes, tú sabes, una vez a mí me salió espontáneamente y después resultó ser un arma muy efectiva a la hora de, digamos, de facilitar las comunicaciones. Es decir, te sirve bien algo y tú dices, beso las manos que hicieron esta maravilla. Funciona. Eso es. Y a mí me salió el arma la primera vez. Así comenzó mi entrevista con Norquís Batista el otro día en televisión. Pero a ver con la comida. Ay, bueno, ya te llamó mi papá. Papá. Escucha. Mira, le pasó una cosa. En este esfuerzo que hago por enganchar con el béisbol, ¿no? Porque, bueno, porque, oye, uno tiene que, por lo menos hacer el esfuerzo. Claro. Pero tú entiendes el deporte. Tú entiendes la regla del juego. Sí, lo comprendo perfectamente. Alguna vez, alguna vez intenté jugarlo. Alguna vez. Claro. Ustedes recordarán cuando jugué, con el propio presidente Chávez jugué. ¿Cierto? Y corriste a tercera en lugar de primera. Efectivamente. Y corriste al revés. Te arrancó, corre para el otro lado. Él es zurdo. Bueno, así fue. Ahí en el, ¿cuánto fue eso? En el universitario. En el universitario, correcto. Ahí estaban todos, todos los grandes ligas. Con Barbizquel, todo. Y este corre a tercera. El gato, Galarraga. Ahí estaban, todos estaban. Ahí es donde te sacaron un zapato, ¿no? O sea, tú puedes decir que jugaste con Galarraga, con Bizquel, con el presidente. Y corriste a tercera. Ese fue el episodio donde te dejaron descalzo. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nada. Les decía. He estado haciendo el esfuerzo yo por engancharme con la serie del Caribe ayer, anoche. Y entonces coloco Meridiano. Correcto. Meridiano Televisión. Pongo Meridiano Televisión. De ahí están comentando. ¿Quiénes estaban comentando anoche? Damaso Blanco. Damaso Blanco. Y Beto Perdón. Y Beto Perdón. Oye, fantástico los dos. Un abrazo a los dos. Un abrazo a ambos. Pero sí les confieso que hubo un momento que no sé si fui yo, pero no comprendí bien la explicación de una jugada. O sea, se produce esta jugada. Porque tú no entendías quiénes estaban jugando también, creo que. Sí, estaba yo. Era complicado. Pero yo digo, bueno, déjame tratar. No sé si fue cosa de concentración mía o fue la manera en que ellos se explicaron. A veces se engalletan. Damaso Blanco y Beto Perdón. Entonces dije, déjame grabar. ¿Lo grabaste? Lo grabé. Déjame grabar. Esta explicación que están dando ellos de esta jugada, ¿no? Y llevarla a la radio. Para analizarla. Para que mis compañeros que sí saben de deporte. Ah, por supuesto. Pues le pide pues a boca. Me digan, me digan, bueno, si ustedes entienden algo. Escuchen a Beto Perdón. Y a Damaso Blanco. Y a Damaso Blanco. ¿Para uno? Espera, ¿me permiten ustedes? Pues verás, en el equipo de San Luis tenemos al que esté en primera, al que esté en segunda y a no sé quién en tercera. Eso es lo que quiero saber. Quiero que me digas el nombre de cada uno de los jugadores del equipo. ¿Le estoy diciendo quién está en primera, quién está en segunda y no sé quién en tercera? Pero ¿sabes cómo se llaman? Sí. ¿Sabes quién juega en primera? Sí. ¿Cómo se llama el de primera base? ¿Cómo? El que juega la primera base de San Luis. ¿Quién? El que juega la primera. ¿Quién está en la primera? ¿Por qué me preguntas eso? No te pregunto, te estoy diciendo quién está en primera. Yo te pregunté quién está en primera. Ese tiene nombre. Ese tiene nombre. Sí. ¿Por qué no lo dices? ¿Qué? ¿Quién está en primera? ¿En dónde? En primera base. ¿Quién está en la primera? Cuando se juega siempre hay alguien en primera base. ¿Quién juega en primera? Un beisbolista. Cuando le pagan al primera base cada vez, ¿quién recibe el dinero? A muchos dólares. ¿Por qué no el hombre tiene derecho? ¿Quién? Él. ¿A quién se lo dan? A cualquiera. A veces su esposa se presenta a cobrar. ¿Qué esposa? La suya. Si el hombre tiene esposa, ¿qué hace? Resignarse. Todo lo que quiero saber es quién juega en la primera base. No, no, no. ¿Quién juega en la segunda base? No te he preguntado quién está en segunda. ¿Quién está en la primera? Eso es lo que trato de... Se cortó la nada. Se cortó la cosa en su mejor momento. Y Betamax, tengo que llevarlo a reparar. Tengo que llevarlo a reparar. Pero no es confuso. Yo no entendí quién es esta primera. Es bastante complicado. Bastante complicado. Ya estamos de vuelta. Sintonizan de nuevo en la mañana. Esta es La Mega. ¡Vamos!